¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Información al respecto de la fecha y la hora para poder reclamar el cubo mágico gratis que Garena va a estar regalando Tendríamos también información de la fecha para la arroba del viejo y cubara 3 en 1 Y diferentes cosas más que Garena esté teniendo próximamente dentro del juego Hoy les voy a hablar al respecto de toda esta información Pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse y activar la campanita Y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a ir con esa información Si juegas Stumbleguys, Roblox, Free Fire y no tienes para recargar gemas, rubux o diamantes Busca en Google VGHS Club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos Y bueno gente, básicamente hoy les voy a hablar y a comentar al respecto de lo que andré haciendo para esta cuestión Que les acabo de decir, lo que andré haciendo pues esta vaina de el cubo mágico La arroba del viejo, el incobra 3 en 1 E incluso lo que andré haciendo pues la ocasión de los diamantes dobles Vale gente, entonces comencemos rápidamente con lo que andré haciendo pues la ocasión del cubo mágico Y es que como saben ya se ha confirmado que Garena estaría al parecer regalando un cubo mágico Para lo que andré haciendo pues nuestra región en estos próximos días Vale gente, y es que Garena estuvo regalando un cubo mágico gratis En lo que andré haciendo pues los últimos días para diferentes regiones Comenzando con la región de Brasil, como saben nuestra región hermana Que siempre que Garena trae un evento para Brasil suele traerlo también para nuestra región Aquí pueden estar observando que Garena estuvo regalando varios fragmentos del cubo mágico Para reclamar cubo mágico gratis en esta región en los últimos días Y así también estuvo traiendo este mismo evento para lo que andré haciendo pues la región de la India Para varias regiones Garena estuvo traiendo más o menos en estos días cubo mágico gratis Y se habla de la llegada de este mismo evento del cubo mágico gratis para nuestra región Con lo que andré haciendo pues esta temática de este próximo evento Que lo pueden observar en la parte de acá Que se llama Algo está por llegar Que sería este evento de al parecer el día del niño Que estaría celebrando el 29 de abril Vale gente, entonces según los rumores y las filtraciones Dicen que este evento estaría llegando el del cubo mágico gratis El 29 de abril y este mismo día se podría estar reclamando Y al parecer no solamente estaría llegando el cubo mágico Sino que también podríamos estar reclamando nuevas skins Ya que Garena estaría actualizando esta tienda del cubo mágico Vale, más o menos en esta misma fecha Cuando Garena lo regale Cosa que la verdad pues está bastante genial Y muy bueno y muy interesante Vale gente Eso por una parte Cosa que la verdad pues va a estar bastante genial También ven gente como saben La cuestión de la barba del viejo Que Garena ya ha confirmado que justamente en el próximo evento Que llegue de Torre del Rey Garena estaría traiendo oficialmente lo que andré haciendo pues la barba del viejo Vale gente Justamente el próximo evento de Torre del Rey Estaré llegando con la barba del viejo Y sería la última vez que Garena traiga esta barba del viejo Por evento de diamantes Ya que como saben se ha confirmado que Garena estaría regalándola en este año Vale gente Se habla de la fecha del aniversario Que sería como saben el evento más importante de todo el año Y seguramente en el evento en el que Garena estaría traiendo esta barba del viejo gratis O el evento de navidad Y es que como saben durante todo el año pasado Garena estuvo regalando la barba del viejo en muchas muchas regiones Y como saben este tipo de eventos se suelen retrasar un año Para lo que andré haciendo pues nuestra región Vale gente Entonces bueno como les decía Todos estos eventos se siguen Pues si suelen demorar un año para llegar a nuestra región Entonces seguramente en este año estaría llegando Y como les repito la fecha en la que estaría llegando la barba del viejo gratis Sería para el aniversario O lo que andré haciendo pues el mes de diciembre O principalmente en el mes de agosto Que sería el aniversario Vale gente Al respecto de la incubadora 301 Como saben ya se ha confirmado oficialmente 100% oficial Que Garena estaría traiendo incubadora 301 Durante el aniversario en el mes de agosto Y es que Garena siempre En absolutamente todos Todos los aniversarios Desde que se inventó la incubadora 301 Ha traído incubadora 301 Este año no va a ser la excepción Seguramente vamos a tener incubadora 301 Si o si Y lo más probable es que Garena nos ponga a elegir Así como lo hizo el año pasado Entre varias incubadoras Para ver cuáles queremos que llegue O la otra es que simplemente Garena Pues elija O nos traiga una incubadora 301 Como las que estuvo traiendo En los últimos días Para algunas regiones Que es la que pueden ver en pantalla Con lo que andré haciendo Pues la skin de joker Luna sangrienta Y lo que andré haciendo Pues esa incubadora de conejos Cosa que la verdad Pues está bastante genial Me parece una muy buena incubadora 301 Y posiblemente Garena Traiga esa O nos ponga a elegir Vale 100% oficial Para el mes de agosto Y ya por último Gente Los diamantes dobles Que los rumores Dicen que podrían estar llegando En este mes de abril Garena suele traer diamantes dobles Cada dos meses La última vez que lo trajo Fue exactamente esos meses En el mes de febrero Por lo tanto en este mes de abril Debería estar llegando Diamantes dobles Posiblemente con este evento Del día del niño El 29 de abril O posiblemente se retrasa un poco Con lo que andré haciendo Pues este evento De escarlata Que llega En el mes de mayo Entonces más o menos Dentro de los próximos días o semanas Vamos a tener diamantes dobles Pero bueno De momento Esa es la idea de toda la información Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden darle un me gusta Suscribirse Actuar la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que ahorita les queda Que hay un evento semanal Además de que te suscribete En Twitch En el próximo video Chau